Este es el Empire State, de 443 metros de altura, sí, uno de los rascacielos más reconocibles del siglo XX. Cuando se terminó en 1931, se convirtió en la estructura artificial más alta del mundo. Sin embargo, si lo comparamos con las últimas entradas de este vídeo, sí, se ve muy diminuto. Desde una torre que tiene el reloj más grande de la Tierra, hasta un edificio tan alucinantemente alto que ostenta 7 récords mundiales, he aquí una comparación en 3D de los rascacielos más altos del planeta. Por si fuera poco, también presentaremos 3 propuestas de rascacielos de más de 1000 metros que podrían reivindicar este título en un futuro próximo. Para empezar, echemos un vistazo al famoso Taipei 101, de 508 metros de altura. Puede que sea el más pequeño de la lista, pero entre 2004 y 2010 fue en realidad el edificio más alto del mundo. Construido para mostrar la creciente riqueza de Taiwán, recibió su nombre porque tiene un total de 101 niveles. Su único diseño se basa en el número 8, considerado el número de la suerte en la cultura china. Por eso tiene 8 de estas secciones principales. Para evitar que se derrumbe durante uno de los terremotos periódicos de Taiwán, cuenta con un dispositivo llamado amortiguador de masa sintonizada en la parte superior del edificio. Cuando el Taipei 101 se balancea durante un seísmo, la energía resultante es absorbida por una gigantesca bola de acero suspendida que se mueve en sentido contrario. Esto contrarresta cualquier movimiento de la estructura y la hace más estable. A continuación tenemos la Torre Willis, que tiene un poco más de la elevación que la Taipei 101, con 527 metros. Aclarar que hemos clasificado los rascacielos por su altura hasta el pináculo, que es la distancia desde la planta baja hasta el punto más alto. Según una historia que se repite a menudo, el diseño único surgió cuando el ingeniero jefe de estructuras Bruce Graham agrupó en su mano unos cigarrillos, unos más altos que otros, y le preguntó a su colega Faslur Khan, ¿Oye, esto puede ser un diseño estable para un rascacielos? Este emblemático edificio de Chicago se llamó inicialmente Torre Sears. Esto se debió a que en un principio iba a ser un enorme bloque de apartamentos para 10.000 empleados de la entonces floreciente cadena de grandes almacenes Sears. Pero cuando el crecimiento previsto no se materializó, la torre se convirtió en oficinas. En 2009, la empresa británica Willis Group Holdings compró los derechos para rebautizar la apreciada torre a pesar de arrendar solo el 3,5% del espacio disponible. En respuesta, más de 100.000 residentes de Chicago firmaron varias peticiones para que se volviera a cambiar el nombre, pero finalmente no tuvieron éxito. De Chicago a China, nuestra tercera torre de gran altura es la China Sun Tower de Pekín, también conocida como Torre City, que mide solo un metro más que la torre Willis, 528 metros. Fue encargada por la empresa estatal china de inversiones CITIC, como la más alta de las 18 torres previstas para el Distrito Central de Negocios de Pekín. Sus características más destacadas son los segmentos inferior y superior a bocinados, influidos por el estilo de los jarrones tradicionales chinos Tsun. Pero aún más increíble lo hace el hecho de ser el único rascacielos de su altura, que existe en una zona sísmica de magnitud 8. En caso de producirse un terremoto, se mantiene en su sitio gracias a una robusta chapa de acero colocada en el interior de los muros principales. Además, las columnas de acero fijas en las esquinas o los extremos del muro y los tirantes de acero del núcleo proporcionan una resistencia adicional. El Centro Financiero CTF de Tianjin, de 530 metros de altura, fue construido por otro conglomerado chino, Chao Taifuk. Claro, también tiene características estructurales diseñadas para resistir terremotos, como sus 8 megacolumnas inclinadas, que aumentan la rigidez de su armazón. Esto le confiere un perfil aerodinámico suavemente curvado que también ayuda significativamente contra los vientos laterales. Terminado en 2019, es la principal atracción del Polivalente Área de Desarrollo Económico-Tecnológico de Tianjin. Sin embargo, este llamativo símbolo de la riqueza china, bien podría ser el último de este tipo que se construya. En 2021, las autoridades chinas restringieron la altura de los edificios a un máximo de 500 metros en grandes ciudades como Tianjin. Se aprobó en respuesta a una notable disminución de la seguridad y la calidad de los rascacielos. Esto se debió a que los promotores estaban más preocupados por hacer una declaración arquitectónica que por hacer un edificio práctico. Pasando rápidamente a su hermana mayor, el Centro Financiero CTF de Guangzhou, también mide 530 metros. Esta imponente superestructura de 112 plantas se inauguró en 2016 como pilar de una expansión urbana planificada de Guangzhou. Sus niveles subterráneos están interconectados con el resto de la ciudad y funcionan como un espacio comercial y centro de transporte público. El edificio está revestido de terracota blanca vitriada, que enmarca cada una de sus ventanas para protegerlas del sol tropical. Se eligió este material de construcción tradicional chino porque no solo es autolimpiable y resistente a la corrosión, sino porque también es fácil de producir y transportar. Además, su fabricación requiere mucha menos energía que la del aluminio, el vidrio o el acero. Sí, a continuación tenemos el One World Trade Center de Nueva York, que tiene una altura hasta la punta de 546,2 metros. Como sustituto de las Torres Gemelas, tiene una altura arquitectónica de 541 metros, que equivale a 1.776 pies, como guiño al año en que se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Bueno, en consonancia con el tema patriótico, la base cuadrada y el diseño cónico hacen referencia al monumento a Washington en Washington DC, y en un principio iba a llamarse Torre de la Libertad. Curiosamente, los trenes de cercanías que pasaban por debajo de la torre pudieron seguir circulando mientras se construía. Para evitar interferencias con estos trenes, los cuatro niveles subterráneos tuvieron que serpentear por encima y entre las líneas de metro. Esto demuestra que construir un rascacielos no es tan sencillo, algo que sabe muy bien. El equipo que está detrás de la LOD World Tower, de Seúl, Corea del Sur, escucha bien, de 123 plantas. Se tardaron 15 años en obtener el permiso de obras para este megaproyecto de 555 metros de altura. Fue encargado por la multinacional LOD como espacio residencial y de oficinas. Los responsables de las fuerzas aéreas coreanas fueron los causantes del retraso. Estaban preocupados por el despegue y aterrizaje de sus aviones militares en la base aérea de Seoniam. El aeropuerto está a menos de 6 kilómetros al sur y temían que un avión militar pudiera estrellarse contra él. Al final, el problema se resolvió cuando LOD accedió a pagar el rediseño de las pistas. Cambiaron la dirección de una pista de la base aérea en un ángulo de 3 grados. Sí, bueno, mira, y esto parece que bastó para solucionar el problema. El Ping An Finance Center de Shenzhen, que mide 599 metros, sí, también se consideraba un peligro para los aviones, porque en un principio iba a estar coronado por una aguja que lo elevaría a 660 metros. Sin embargo, finalmente se desechó por la preocupación de las autoridades aeronáuticas locales, que temían que restringiera el alcance de las posibles rutas de entrada y salida del cercano aeropuerto de Shenzhen. Pero incluso sin la aguja, la sede de Ping An Finance es tan grande que puede verse desde algunos lugares del sur de Hong Kong, como la isla de Lantau. Cabe destacar que su fachada delantera de acero inoxidable es la más grande del mundo, con 1.700 toneladas de acero inoxidable. Este material lo protege de la corrosión causada por el ambiente salino de la costa de Shenzhen. Y ahora subamos un puesto para ver nuestro primer rascacielos mega alto. Situado en Arabia Saudí, la torre del reloj Abrah al-Bait mide la friolera de 601 metros de altura. Es el mayor de los siete rascacielos, hoteles y residencias de lujo construidos para los musulmanes que visitan la Meca. Resulta controvertido que se construyera sobre la fortaleza otomana Al-Ajiat, de 220 años de antigüedad, que fue demolida en 2002. Esto provocó que Turquía acusara a los saudíes de intentar destruir su patrimonio. Dejando a un lado estas disputas, sostenta el récord mundial por tener el reloj más alto y más grande de la Tierra. Por la noche, este cronómetro alimentado por energía solar se ilumina en verde y blanco con un millón de luces LED. Además, está coronado por una media luna dorada de fibra de carbono, que pesa la asombrosa cifra de 35 toneladas métricas. Por supuesto, nuestro viaje al rascacielos más alto del mundo no acaba aquí. Claro que sí, subimos aún más alto con la asombrosa Torre de Shanghai, de 632 metros. Este coloso de cristal se planificó ya en 1990, a raíz de una iniciativa gubernamental para transformar una zona industrial subdesarrollada en un centro financiero líder en el mundo. Situada en el prestigioso distrito de negocios de Lujo Atsí, está encaramada sobre una plataforma de hormigón de 6 metros de profundidad, que se creó vertiendo hormigón continuamente durante 60 horas seguidas. Cuando se abrió al público por primera vez en 2016, la Torre de Shanghai se proclamó como un lugar donde pronto trabajarían decenas de miles de personas. Pero sin embargo, tardó mucho más de lo esperado, ya que a mediados de 2017, solo se había alquilado el 60% de su espacio de oficinas, y solo el 33% se había instalado realmente. Además, gran parte de la superficie no era utilizable, ya que el resto albergaba la piel de cristal de la torre. Bueno, también desalentó a los posibles inquilinos el hecho de que el certificado de seguridad contra incendios tardara dos años y medio en expedirse. Entretanto, la ocupación ha crecido hasta situarse en torno al 80%. Tras abrir sus puertas en enero de 2024, el Merdeka 118 de Kuala Lumpur es el más joven de nuestra lista y punto focal del horizonte en expansión de la capital Malaya. La aguja de este titán del sudeste asiático de 679 metros de altura es casi una cuarta parte de su altura. Esto se debe a que simboliza el gesto de la mano extendida que hizo el primer presidente de la nación cuando proclamó la independencia en 1957. Por lo demás, su forma de diamante multifacético se inspira directamente en los patrones sonke tradicionales de Malasia. Sorprendentemente, para alcanzar la altura de construcción hubo que inventar un tipo único de hormigón de alto rendimiento para el núcleo de la torre. Y lo que es más importante, se desarrolló con un alto grado de elasticidad para contrarrestar los vientos laterales de gran altitud. A pesar de su importancia cultural e histórica, este proyecto de 1.500 millones de euros ha sido duramente criticado por muchos malasios, que piensan que se habría invertido mejor en mejorar las infraestructuras y erradicar la pobreza. Oye, si te está gustando el vídeo, antes de seguir hablando del rascacielos más alto del mundo, no sé, prueba a suscribirte. Nos ayuda un montón a seguir trabajando. Seguimos. Y ahora, lo más importante, con sus 828 metros de altura, el Burj Khalifa de Dubái es el edificio más alto de la historia. Este es solo uno de sus impresionantes 7 récords mundiales. Se erigió en respuesta al deseo de los Emiratos Árabes Unidos de aumentar el turismo para que su economía dependiera menos del petróleo. El Burj Khalifa solo fue posible gracias al concepto de núcleo contrafuerte. Se trata de una estructura en forma de trípode con un fuerte núcleo central hexagonal que sostiene tres alas. Como cada una de las alas se apoya estructuralmente en las otras dos, es intrínsecamente estable. A medida que ascienden en espiral, cada siete pisos se apila un trípode ligeramente más pequeño sobre el anterior. El Burj Khalifa es sin duda uno de los logros arquitectónicos más impresionantes de la humanidad. Sin embargo, si nos atenemos a sus tres próximos contendientes, puede que en un futuro próximo tenga que renunciar a su título de edificio más alto del mundo. El Oblisco Capital es un rascacielos conceptual que, si se construye, alcanzará la monumental altura de mil metros. Por si no lo sabes, Egipto quiere que sea la pieza central de un nuevo distrito gubernamental, al este de El Cairo, llamado Nueva Capital Administrativa. El nombre lo dice todo. El diseño de esta bestia, que se espera que tenga más de 200 pisos, imitará los obeliscos de piedra que dejaron los antiguos faraones egipcios. Además, se instalará con un tipo de persiana arquitectónica llamada celosía, que girará en función del ángulo del sol para reducir el calor. Impresionante. Anunciada en 2018, en junio de 2024 aún no ha comenzado la fase de construcción de la Oblisco Capital, que sigue en fase de proyecto. No puede decirse lo mismo de la Torre Yeda en Arabia Saudí, que supuestamente reanudó su construcción el año pasado y podría superar a la Oblisco Capital para convertirse en el primer rascacielos de mil metros. Las obras de este gigante del desierto comenzaron en realidad en 2013, solo para ser pausadas durante cinco años a partir de 2018 debido a una purga anticorrupción iniciada por el príncipe heredero saudí. Fue detenido Bakar Bin Laden, hermanastro del célebre terrorista y presidente del entonces contratista principal del proyecto, el grupo Bin Laden, Al-Balid Bin Talal. Principal inversor del proyecto, también fue encarcelado en un hotel de lujo antes de ser puesto en libertad. Vale, hasta la fecha ya se han construido alrededor de un tercio de la estructura de la Torre Yeda. Si todo va según lo previsto, debería estar terminada en los próximos cuatro o cinco años. Tras la reciente noticia en julio de este año de que un grupo de empresas saudíes ha acortado financiar el proyecto. Este podría ser incluso un plazo realista. En la última actualización, en abril de 2024, ya había candidatos favoritos para el nuevo contratista principal, pero al parecer no se ha tomado ninguna decisión desde entonces. La Torre Yeda parece avanzar de nuevo en la dirección correcta, por tanto el primer rascacielos de un kilómetro podría estar a la vista mucho antes de lo esperado. No, sin embargo, esa altura no es suficiente para los saudíes, que recientemente han expresado un gran interés en la creación de una torre de dos kilómetros de altura, que se llamará The Rise. A ver, el modelo en 3D que se ve aquí no es la versión exacta que planean construir. Será la estrella del proyecto Polo Norte, una megaciudad sostenible, alimentada principalmente por energía solar, que se extenderá por el norte de Riyadh, bautizada como la ciudad del futuro. Esta metrópolis contará con taxis aéreos de ciencia ficción y coches autónomos por espacios naturales integrados y tecnología verde. En 2023, los mejores arquitectos del mundo propusieron sus ideas en un concurso de diseño, cuyo acceso costaba un millón de dólares. Una propina de nada. En marzo de 2024 se anunció que había ganado el estudio británico Foster & Partner. Aunque todavía no se han publicado planos ni fechas de construcción, se rumorea qué The Rise. Tendrá la inigualable cifra de 678 plantas. A ver, ¿crees que siquiera es posible construir una torre de 2 kilómetros de altura? ¿Y cuál crees que es la característica más interesante de todos los rascacielos mencionados? Venga, dínoslo en los comentarios. Oye, y si te ha gustado el vídeo, puedes mirar aquí las estatuas más altas del mundo en su comparación 3D. Gracias por vernos.